El síndico del distrito Daniel Flores Luis Enrique Brenes dio su informe de labores de cierre ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón. El dirigente aprovechó para dar a conocer las inversiones y diferentes obras que se concretaron durante su gestión como síndico en seis años. Habló del aporte en especie, partidas específicas y obras concretadas. Mencionó por ejemplo equipamiento inmobiliario para las asociaciones de desarrollo, obras viales, construcción de parques, mejoramiento de caminos y demás. Tratamos de ser bastante equitativos y todas las asociaciones recibieron un poquito, aunque fuera lo básico, pero todos fueron beneficiados. Después de esto quiero ir concluyendo, diciéndoles a ustedes que este Consejo Municipal, perdón, de distrito, nuestro, realizó, entre otras gestiones, participamos en la gestión de algunos proyectos que fueron financiados por la Administración Municipal, entre los que se puede mencionar, la programación de caminos, que en algunos momentos no fue tan real, pero que se contribuyó con lo que a nosotros nos correspondía realizar, que era la programación. Prenes también dijo que durante este periodo se realizaron constantes reuniones por parte del Consejo de Distrito y con las asociaciones de desarrollo. Nosotros realizamos 64 reuniones debidamente consignadas en los libros de actas, esto quedó plasmado en el tomo 4 y 5 en el Archivo Municipal, también se hizo entrega de toda la documentación al Archivo Municipal el 16 de febrero del año 2016, para que conste en los archivos todo lo que sucedió en nuestro Consejo de Distrito. También expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió de la dirigencia. También a la distancia quiero agradecer ya por último a todos, a los compañeros concejales, Eliómer Solís Marín, Holger Vargas Caballero y Fabio Vargas Campos, quienes junto con este servidor fuimos los encargados de tomar las decisiones más importantes que le correspondieron a este Consejo de Distrito durante este periodo de mención. También a la compañera Margarita Solís Rodríguez, que fue mi suplente y que lo hizo de manera extraordinaria cuando así se requirió, ¿verdad? Esperamos, compañeros y compañeras, haber honrado el juramento que hicimos un día aquí hace 5 años y resto, ¿verdad? Siendo, creo yo, puntuales, siendo responsables como síndico y honrando el juramento ante Dios y ante la patria que hicimos en este lugar. Cabe indicar que a partir de mayo, quien era síndico de Daniel Flores tendrá una curura en el Consejo, pues fue electo regidor por parte del Partido Liberación Nacional.